hola buenos días cuando digo la aguas y bueno pues hoy el lunes empezamos la semana y nada a ver qué tal se nota la semana son las 9 y 5 de la mañana y hoy hace un día regulín y coquito está aquí ahora lo enfoco coquis ve y ahora me voy a poner a hacer las camas y todo mira hola coqui qué pasa y eso me voy a poner a hacer las bueno la habitación dulce porque la mía está porque esta habitación de aquí al lado no sé si lo he dicho bueno lo habréis visto le he tenido que quitar la bici y vaciar un poco bueno que tiene la bici dos cajas y la tengo mi habitación entonces es imposible hacer la cama entonces luego cuando por la tarde pero es que me entra el polvo luego haré mi habitación vamos la cama es lo único que tengo que hacer y de aquí por la recoger un poquito la ropa que me ha dejado en cositas para recoger o sea que nada y así andamos hoy porque usía cogió una el otro día que estuvimos en él en el líder cuando fue no me acuerdo que fui a coger el pan bueno y quiso coger ensalada de cuscús cuscús pero se ensalada vamos que se come no hace falta calentar que yo sepa luego lo leeré bien y eso lo que quiere comer ella y yo bueno la verdad es que no me apetece ni ni comer ni nada no sé luego si me voy a pasar porque para cenar quiero hacer unas judías verdes rehogadas con bacon y cebollita y eso y luego los para cenar también las judías y él y los rollitos de primavera que los haré en la en la freidora y lo grabaré para ponerlo en un vídeo y qué más hoy también quiero hacerlas mira y voy a hacer también creo las napolitanas de chocolate que como tengo escondida la nocilla no está sin usar se me seca la garganta y lo haré y yo hago los rollitos y las napolitanas de chocolate y lo grabo y lo tendréis este pal martes pues el miércoles o sea que nada vamos a ver qué tal se nota la mañana verdad coqui mira y coqui está fenomenal dentro de lo que cabe el pobre dentro de lo que cabe sabes porque él también lo estará pasando un poquito mal sabes porque de poder en todo el día andar por la casa aunque sabes siempre estaba tumbado pero bueno si se quería levantar y ponerse andar andaba pues es que como está ahí afuera y ya han empezado a eso se me ha metido polvillo en la garganta joder y ahora no poder hacer eso que a las nueve se mete aquí dentro y luego sale un ratito al medio de cuando ellos comen y luego ya hasta las seis nada pues claro el pobre también lo nota a él también le afecta verdad coqui pero bueno estamos aquí siempre juntitos o sea que no hay problema bueno pues luego voy a enseñar bueno estoy aquí donde mi vecina que me he venido porque voy a preparar ya las judías así ya las tengo preparadas y cuando ellos se van a preparar estos están aquí no los molesto sabes caray yo no no están así no quiero tampoco molestarlos y voy a hacer las judías mi bote de judías mi cebollita y yo las hago con bacon vale pero las podéis hacer con jamón como queráis y mi tupper y luego voy a hacer que también os he dicho los rollitos de primavera pero eso luego lo veréis en a ver si puedo para que lo veáis el miércoles y si no el jueves vale lo intentaré con os pongo el vídeo con los rollitos y con como se llama lo que os he dicho o las napolitanas de rellenas de chocolate pues nada tengo aquí la sartén un segundito vale pues nada yo le he echado mirad voy a bajar esto un poco voy a esperar así le he echado un poquito de aceite lo vamos lo voy a poner esta es de inducción y se calientan súper rápido voy a echar cebollita que la verdad la última vez cogí la cebolla en el mercadona fatal eh es que no me gusta nada de verdad la cebolla en el mercadona no me gusta nada nada la pico así picadita voy a echar bastante que a nosotros me gusta bastante no me he dado cuenta de partir algunas a lo largo y ahora lo sofrío un poquito y ahora le echo el bacon mirad voy a echar el bacon esto yo creo que ya os lo he enseñado varias veces pero bueno para la gente que entra nueva así para la gente que entra nueva voy a quitarle el líquido a esto y nada y ahí tengo los obreros dándole duro que ahora ya verás cuando se vaya os enseño ya como van que van muy bien muy bien van voy a bajar esto y así ya tengo la la cenita y ya solo luego calentarla y ya está al final no os pude grabar nada de de cuando fui al IKEA y eso porque José me vuelve loca este muchacho me vuelve loca pero bueno ya ya iréis viendo las cocinas una de las dos que os enseñé los que no hayáis visto el vídeo ir a ver el vídeo que voy a IKEA a ver cocinas con tina y ahí una de esas dos como ya os dije creo me voy a coger ya he cogido o sea que vale pues ya tenemos así ahogado voy a echar las judías así y ahora y un poquito las dejamos como ya vienen cocidas nada eso es un poquito y ya está le voy a echar un poquito de sal le echo un pelín de sal así ya está pues nada vamos a esperar a que sea bueno mirad ya se han ido mirad este es el salón y ya me han puesto eh joder nunca me sale lo que es esto pladul mirad queda un poquito de aquella parte pero mirad esto y ya me han puesto los hierros aquí y queda esta parte y ahora en la cocina mirad mirad ya me la han puesto el yeso todo el suelo mirad aquí me han puesto también ya toda la pared y ahí ya también mirad me la han cerrado en aquella que mirad lo voy a enseñar por aquí esperad y aquí mi coqui ya aquí sí mirad y ahora luego me lo van a cerrar aquí también o sea que genial o sea que nada ya poco a poco se va viendo a ver coqui uy que esto se me ha roto se me ha roto el trípode de eso bueno ya se va viendo un poco la luz la luz mirad ya no tengo la lámpara me han dejado esa bombilla porque les he dicho dejadme una bombilla aunque sea porque es que no tengo más luz en ningún sitio o sea que genial y nada sí y ahí tengo mirad más placas aquí también o sea que nadie la cocina ya mirad me encanta y ya me han dicho que les diga qué suelo quiero para la cocina para el su eh eh baldosa quiero para el suelo de la cocina y para la pared o sea que esta semana yo creo que ya van a empezar a ponerme el suelo o sea que genial estoy muy contenta cuando me ha pedido eso digo eh coco ya vemos vamos viendo la luz al final del túnel o sea que nada y para cenar eso voy a coger las judías que me habéis visto hacer y tengo la nevera esto la ha probado usia que lo compré en el lidl que pone cuscús mira y yo lo he probado a mí no me ha gustado y así tampoco mira el poquito que se ha comido pero bueno ella lo quería probar a ver si le gusta a jose si no pues nada voy a hacer esto se la freidora que lo veréis el miércoles para cenar con la judía y ya está tengo la nevera que un poquito descontrol porque es que no se ni que comprar mira coqui que gracioso es que pasa mi vida eh que pasa mi amor ay mi bebe eh mi bebe que te dejo subir a la cama a que si es que es que me lo como me lo como con patatitas nada ahora ya en un ratito ya le bajo a la calle aunque a las 5 así empieza a ponerse oscuro y yo no sé si va a llover pero oscuro está y hace fresquete o sea que nada no mucho más esto es lo que lo que han hecho o sea que ya por lo menos el techo ya está tapado o sea que nada pues nada muchísimas gracias por todos los comentarios dándome ánimo de verdad jo muchísimas gracias sois un encanto y y nada esperar un momento ya que me hayan llamado a ver que mirad yo entiendo que es su trabajo que mira jose también trabaja en eso que tiene que llamar que pero madre mía estoy de orange de vodafone de seguro de y mira que le dices no no quiero no hace falta apunta ahí que ya no llamen a este número pero no es todos los días llaman cuarenta mil veces que el joder que sabes que lo cojo y le digo pues que no quiero nada pero que yo entiendo que es su trabajo pero madre mía o sea que nada eso que muchísimas gracias por todos los comentarios dándome ánimos de verdad muchísimas gracias mirad mis próximos interruptores para la luz a que si coqui mirad aquí le tengo mirándome y eso que muchísimas gracias por todos los comentarios por todos los ánimos que me dais y nada y esto ya ya vamos viendo la luz a que si coqui a que vamos viendo la luz bueno pues ahora nos vamos a despedir esperar a ver coqui despídete te vas eh mira ya me cojo de carrerilla guapa eh a ver como nos despedimos espero que os haya gustado el vídeo darlo a like suscribiros y muchísimas gracias por estar ahí a que si coqui manda un beso de los tuyos y nada que os queremos un montón nos vemos en el próximo vídeo chao